Música Me llaman calle, pisando a dosa, la revoltosa y tan perdida Me llaman calle, calle de noche, calle de día Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle, me subo a tu coche, me llaman calle De la alegría, calle dolida, calle cansada, de tanto amar Voy calle abajo, voy calle arriba No me rebajo ni por la vida Me llaman calle y ese es mi orgullo Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno Pa' toda la vida y sin pagar Porque mi corazón no es de alquilar Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza, de tanto amar Me llaman calle, me llaman calle, calle más calle Me llaman calle la sin futuro Me llaman calle la sin salida Me llaman calle, calle más calle La que mujeres van por la vida Suben pa' bajo, bajan pa' arriba Como maquinitas por la gran ciudad Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza, de tanto amar Me llaman calle, calle más calle Me llaman siempre y a cualquier hora Me llaman guapa, siempre a deshora Me llaman puta, también princesa Me llaman calle, es mi nobleza Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida De tanto amar Me llaman calle, me dicen calle Calle sufrida y calle tristeza, de tanto amar Me llaman calle Me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza, de tanto amar Me llaman calle Calle sufrida, calle tristeza, de tanto amar Me llaman calle Calle más calle Calle sufrida Calle tristeza De tanto amar Me llaman calle De tanto amar De tanto amar